Esta fundia que yo les canto con el ritmo tan tropical A la negra que quiero tanto, con amor voy a dedicar Que si viene mi negra linda, con ella mucho voy a gozar Que si viene mi negra linda, con ella mucho voy a gozar Y hay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría Y hay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría Y especialmente para ti, estás muy lejos Cuando llegue mi negra linda, con gusto los voy a invitar A todos amigos y amigas, porque en grande hay que celebrar Que si viene mi negra linda, con ella mucho voy a gozar Que si viene mi negra linda, con ella mucho voy a gozar Y hay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría Y hay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría Y hay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría Ay que linda es para randear, y gozar la vida Y así mi soledad, siempre es alegría